¡Como! Soy tu idiota, te perdí, pero te amo ¡Más fuerte, dice! Te amo Yo te amo Soy tu idiota, te perdí, pero las amo Y en especial a mis niñas de aquí, de ahí atrás, que son las más gritonas ¡Vamos a bailarlo! Tienemos los libros, una mano arriba ¡Dice! Así que niñas, me ayudan a cantar, ¿ok? Venganse para acá Quiero escuchar el dios puerto, porque es éxito Que el señor no hace más ya Y para mis amores, besos, 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 besos Besos, besos Se lo saben, dice así ¡Más sin grito! No sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin sorprender De tu nada, de llegada A tu mente yo El mañana se ha hecho Pero creer que no merezco tu perdón Que la sin de tu corazón Cuando arrepiento Vuelvo a ti, vivo Y en tus cantos Y seguidote tanto Pues te amo ¿Cómo? Y de... Soy de mi idiota que perdí Pero te amo ¿Más cuento? ¿Cómo? Te amo Ocho de... Soy de mi idiota que perdí Pero te amo Y Maxi Qué bonito cantan Las niñas de acción Porque son las madridoras Y tú ya sabes quiénes son ¡Venga atrás! ¡Eso! Oído, niñas Qué bonito cantan Y ahora Les mando a ustedes Bueno, ¿sabes? ¿Ok? Dice El otro amor encontrarás Y que de luz y ante paz Y que sueño de todo lo que yo Fue súper tarde Ahí quisieron saber Que yo sé Que no merezco tu perdón Que la sin de tu corazón Voy a lo que es Que el pueblo de mi voz Ya es un canto Que el pueblo de tanto Te amo ¡Vamos! 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 Soy de mi idiota que perdí Pero te amo Y te amo